Hace el humo y forma el aire, su armonía densa Siluetas que salieron de leyenda Da un secreto puro Sombras y luz fueron mientras jugaban Y este rito calmará mi ser de aquella infancia Toma, toca la guitarra Llenas de color a su arco iris Da un secreto puro Sombras y luz fueron mientras jugaban Coiro de inocencia, cuánto asombro Por el río no...